Hola que tal, bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX, primero que nada amigos espero que se la estén pasando de maravilla en este día, espero que sus colecciones sigan creciendo al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby, pues se acabó el evento amigos, se acabó la Funko Fair, uno de los eventos más esperados del año, terminó el viernes y en este video les voy a traer las imágenes de todo lo que se reveló, lógicamente no hablaré de todo porque es mucho, pero les hablaré de lo que llamó la atención, lo que impactó, así que acompáñenme, no se despeguen y pues así es amigos, el evento ha terminado, este evento de la Funko Fair del 2022 llegó a su fin este pasado viernes y se dieron una gran cantidad de revelaciones de Funkos de todas las categorías, en el anime nos quedaron a deber un poco, pero ya se rumoraba desde hacía una semana antes del evento, empezaron los rumores de piezas como Hunter x Hunter, como las de One Piece, como lo de Attack on Titan, que tal vez no sería mencionado en este evento, tal vez lo retrasarían, hay unos problemas, ya saben que pues Funko ahorita y muchas compañías en Estados Unidos están teniendo problemas con retrasos, pero si hubo bastante de anime amigos, el primer día empezaron con Boruto, fueron bastantes piezas, fue un set común de 5 y luego ya salieron los exclusivos que es Boruto de Entertainment Earth, este que brilla en la oscuridad, que luce bastante bien la verdad, no soy fanático de Boruto, pero esa pieza llama bastante la atención, también salieron los bundles Chase de Sasuke, un Sasuke que no me gusta, les soy honesto, yo prefiero el otro Sasuke, el de los Renegans, el de Renegans y el Sharingan, perdón, el que es exclusivo de AAA Anime Exclusive, ese Chase me gusta más que este de Chalice Collectibles, no me termina de llenar el ojo, ese color en el cabello se mira extraño, y también otro exclusivo de Hot Topic, este llamó mucho la atención, este es Glow in the Dark y luce bastante bien amigos, desconozco al personaje en su totalidad, como les digo yo no me adentré en Boruto, bueno como más bien como lo saben los que ya me han seguido, no me adentré en Boruto, también salieron piezas de Legalmente Rubias, allí una patineta de He-Man, de los Amos del Universo, esa patineta me llamó bastante la atención, el diseño, el color está muy padre, ya lo demás son otros peluches, no, no, no fue mucho, el primer día empezaron tranquilitos, el segundo día amigos si salieron muchas cosas, pero creo que fue el día en el que menos Funko Pops se revelaron, se revelaron Funko Sodas, se revelaron algunos peluches, unas figuritas, de estos llaveritos, pero de Funko de anime no se reveló nada, se revelaron piezas de Stranger Things, se reveló este Funko de Jurassic Park, del T-Rex, muy padre, ese si me llamó la atención, se revelaron también de Avengers, de los Guardianes de la Galaxia, este complemento de seis piezas, se reveló la primera que es Star-Lord, ya pues ustedes asumirán quienes son el resto, los otros cinco integrantes, unos Funkos de la NASCAR, el pop álbum de Iron Maiden, que está muy padre, la verdad no voy a ir por él, pero el diseño, lo que se muestran las fotos, llamó mucho, mucho mi atención, también otros Funkos de Star Wars, no, no, no fue mucho amigos, el segundo día, creo yo fue el más flojito de todos, y luego llegó el tercer día, un día muy bueno, yo creo que muchos, muchos coleccionistas quedaron satisfechos, ya que se mostraron las piezas de Tokyo Ghoul, un anime que desconozco, empezaron con un set de cuatro comunes, y después soltaron el, uno exclusivo de Special Series, y otro Glow in the Dark, ese está muy padre, me llamó bastante la atención ese Glow in the Dark, y en lo personal, no creo que en estos haya mucho lío en encontrar los amigos, para los fanáticos de este anime, no creo que les dé bastante lata, el poder hacerse con ellos, porque para empezar, pues miren, son cuatro comunes, eso los van a ver en donde sea, el de Special Series, Special Series no tiene piezas caras, tiene varias de Naruto, y están a precios muy accesibles, ese Glow in the Dark, lo más probable es que para ustedes lo reciban con el sticker Special Edition, así que no, no creo que les dé mucha guerra, ahora también se reveló otro de, de este, eh, set de Spider-Man que se ensambla de Beyond Spider-Man, se reveló otro de estos seis siniestros, yo lo conozco como el buitre, no sé ustedes, eh, en un set de muy interesante, la verdad, ahí la llevan poco a poquito, en las revelaciones de, de ese set que se ensambla, el resto amigos, pues fueron deportistas, esta colaboración de Funko con Panini, bastante buena, de los basquetbolistas, hay un Shaquille O'Neal, LeBron James, o sea, lucen bastante bien, en lo personal no creo que vaya por ninguno de ellos, pero lucen muy muy bien, también sacaron beisbolistas, eh, salieron nuevos Funko de la WWE, muy buenas piezas, eh, a mí me llama la atención lo que viene siendo Eddie Guerrero en su Lowrider, estaba esperando ver ese Funko Pop y se mira bastante bien, el que me extraña un poco es este del Undertaker saliendo del Féretro, ese sí, se me hace un poco extraño, es un poco chistoso, después el 3-pack de NWO, de Ho Hogan, de Kevin Ash, de Skyhawk, muy padre, el paquete de DX también, salieron bastantes piezas de la WWE, pero pues no colecciono nada de momento de, de estas piezas, pero yo creo que tal vez en un futuro si me vaya por ese Eddie Guerrero en el Lowrider, me llamó bastante la atención, eh, fui un gran fanático de Luchador en su momento, así que yo creo que en un futuro si vaya por él, y en el último día amigos, todo apuntaba que sería un día de puras revelaciones de anime en cuanto a todo lo que faltaba, era eso, o que los rumores eran ciertos de que algunos sets se iban a retrasar, y pues fue así amigos, el último día de este evento se mostraron, como pueden ver en esta imagen, los Funkos de Black Clover, un anime que no conozco, no me he adentrado en él todavía, pero sé que si tiene su fanaticada, mucha gente los estaba esperando, vienen piezas comunes, vienen piezas exclusivas, vienen piezas Chase, dos Chase, algo que, algo pues no me gustó por parte de Funko, o sea, en dos Chase ya estás gastando 200 dólares, ahora si querías hacerte también de las comunes, es otro dinero, así que es algo desafortunado para la gente que estaba esperando estas piezas, porque pues es mucho dinero el que se tiene que gastar en un día, y las piezas no las vas a recibir como hasta junio, julio, eso si no tienen algún retraso, así que estaba de pensarse, yo en este evento amigos no les voy a mentir, yo no gasté, no fui por nada en este evento, tenía otras compras aquí locales, y como les digo, este anime no lo conozco, dije para qué voy a gastar en algo que no sé si me va a gustar, eso no es algo saludable para hacer en mi colección, prefiero ya concentrarme en lo que ya tengo, ir agarrando piezas que yo siento que tal vez pueda que suban, y si no me apresuro a comprarlas en este momento, pues se me va a complicar más, y es lo que me dediqué a hacer esta semana, en estos días, estar buscando piezas en precio accesible para agregar a mi colección, tanto unas nuevas que iban llegando, como el Stardust Dragon, como ya vieron esta semana, pues les traje el unboxing de Twice, de My Hero Academia, pero no fue todo amigos, también este último día, pues ya se revelaron el set este que les había traído de Pokémon, donde viene Lapras, y estos otros dos Pokémon que no recuerdo el nombre, ya no me tocó conocerlos, y también The Favorite Tale, un anime que también sé que tiene su fanaticada, pero no he visto, lo traté de ver hace ya poco más de cinco años, y no me llamó la atención, no me enganché, no sé si le vuelva a dar otra oportunidad en estos días, o me ponga a ver Black Clover, pero sí amigos, salió este set de Fairy Tale de 5 piezas comunes, y una exclusiva de Forger Entertainment, igual, ningunas piezas de este set, amigos, creo que vayan a tener problema en encontrarlas, las van a ver donde sea, la que es exclusiva, la que es exclusiva, la encontrarán con sticker Special Edition, así que no hay necesidad de que si un revendedor la trae, en un precio muy alto, lo paguen, todo a su tiempo, amigos, y créanme, lo van a agarrar a buen precio, eso sí, con lo de Black Clover, allí sí la cosa cambia, amigos, ahí sí, lo que viene siendo, las versiones Chase, es así, va a ser un poquito más complicado de que las obtengan, no, no creo que cualquier revendedor se haga de ellas, y el que las obtenga, lo más probable es que sí lo vaya a traer, algo alto su valor, pero pues ya saben, si el respaldo en México, a este anime, o en el país en donde ustedes estén, no es tan grande hacia ese anime, lo más probable es que la pieza no se le venda al revendedor, y se desespere, y se empiece a asustar, con que vaya bajando mucho, y el revendedor va a empezar a bajar, y bajar el precio, si no se le vende al precio que ya bajó, buscará bajarla todavía, así que no se desespere, no vayan, no vayan y paguen cantidades extraordinarias de dinero por una pieza, créanme, todo baja, no caigan tanto en este juego de la hype, que es solo eso, es puro hype, es puro alerdío, tenle uno o dos meses, empieza a bajar, y la pueden obtener a un precio muy económico, mejor que el que se los querían atascar los revendedores, algo que sí quiero mencionar amigos, algo que sí me sorprendió, este dato me lo pasó un seguidor, Arturo Galván, al cual le mando un saludo, y muchas gracias por el dato amigo, él me mandó un link de una tienda en México, en línea, donde desde un día antes, ya tenían puesto el precio, y algunos Funko Pops, que yo pensé que saldrían, el viernes, el viernes, que fue el último día del evento, esto él me lo mandó el jueves en la noche, y ya aparecían las piezas de Black Clover, y en ese mismo link amigos, en esa misma página, estaban los de Attack on Titan, que es Eren, y Mikasa, junto con Bertolt, y Yamir, así que yo pensé que sí saldrían el viernes esas piezas, pero pues cuál fue la sorpresa, que no amigos, pero sí, ya están próximas a salir, ya para que una página en México, tenga el link, tenga en su página en línea, ya los títulos de las piezas, es porque ya, es oficial amigos, no puede ver marcha atrás, lo único que puede pasar es que la retrasen, pero no la van a cancelar, lo único que puede pasar, como les digo, es algo parecido con el Zoro de Guano, este que, debió salir el año pasado, y lo retrasaron hasta este año en junio, es lo único que puede pasar, pero nada, de que se vayan a caer las piezas, se cancelen, no, ya están amigos, así que se viene, por fin, otro set de Attack on Titan, que les digo, es Eren, es Mikasa, es Bertolt, y es Yamir, otro titán. Y pues bueno amigos, pues hasta aquí el video, hasta aquí les dejo lo que salió en la Funko Fair, les pido de favor amigos, que hagan mención en los comentarios, ustedes pidieron algo, les gustó lo que salió en este evento, que piensan de las piezas de Black Clover, las de Fairy Tail, háganmelo saber en los comentarios amigos, por favor, de aquí en más amigos, pues es todo, espero que el video les guste, y les ayude, si es así, les pido de favor, que le den like al video, y se suscriban a mi canal, y así me ayuden a seguir creciendo en este pequeño proyecto. Igual amigos, en la descripción, están mis redes sociales, por si gustan comentar algo, pasar a saludar, o necesitan ayuda con algún Funko Pop, estamos para servirles amigos, nos vemos, hasta la próxima.